Música Mira ese tipo tarde tiene que estar Grabando con bullying ¿Qué pasó con bullying? ¿Qué talento se bueno, chelo? Hay niveles, baby Hay niveles ¿No hay nivel para grabar con bullying? Hay niveles ¿No lo grabarías con bullying? Yo grabaría El tiempo que hable solo ¿Y fue despectivo lo de bullying o no? ¿Qué despectivo? ¿Qué despectivo es que usted lo trata al menos? ¿Lo menosprecia? ¿No lo valora? ¿Eso? ¿Usted no lo valora? No, 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 no Él tiene su carrera bien bonita Lo que pasa es que hay cosas Hay cosas, por ejemplo Que no se pueden quitar Por ejemplo Usted canta haciendo chistes Eso también Usted me hace un chiste hoy Yo me río Me hace un chiste mañana Yo me río Pero ya con usted La tercera vez tiene Con el mismo chiste Yo lo congo aquí ya Y le voy a un botellazo Entonces bullying es un payaso para usted No estoy diciendo eso Así, así Dice que sí Así, así no Pero es un payaso Un payaso Lo dijo Chelo Chá Lo dijo Chelo Chá Le salió el diablo de nuevo en la pista Llegaron los terroristas Ando con el lápiz que es mi malocorita Ustedes la más caro Lo apuntamos en la lista Una punto cuarenta Una UCI dos granos A mí Me dio una caja de una manada Y yo pum 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 Me le metí en el agua Salí Me miran Entre ese frikian En una pa 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 le disparé Y se embalan Bulling Y por qué que atrás de ti Es que ellos están Porque la gorda mía Se robó una funda Pam Pam Te robó una funda Pam Pam Te robó una funda Pam 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 Te robó una funda Pam ¿Por qué? Te robó una funda Pam 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 oye que lo que la gente dura, la gente dura mirenlo aquí, mirenlo aquí gente dura, mirenlo ahí lo mal, el api concierto se puede está medio loco estamos activos aquí en el api concierto yo no entiendo eso, no me hablen idiomas ras y que es lo que tú dices, no me hablen idiomas ras uno lo baila, como yo lo bailo baila, baila ahí uno lo baila, como yo lo bailo baila, baila como yo lo bailo baila, baila baila, baila baila estamos los labios, mi niño y yo monta ¡Suscríbete!